Muy bien, pues aquí de regreso intentando ver los actores, cómo han jugado en este proceso, cómo están jugando actualmente y don Juan Luis nos dejaba el tema de la Corte de Constitucionalidad. Yo voy a dar mi opinión, Juan Luis, yo creo que la Corte de Constitucionalidad ha jugado como ha podido y te voy a decir por qué digo así, porque estamos en el proceso que estamos gracias a la Corte de Constitucionalidad y no estaríamos ahí. Ahora, si uno pregunta, pero lo podían haber cerrado antes, la respuesta es sí, no tengo la menor duda, pero hay un matiz, la Corte de Constitucionalidad es política y siempre tiene ahí, bueno, su última herramienta. La Corte de Constitucionalidad es la única que le puede poner la tapa a la olla y yo creo que en esta semana que ocurrieron muchas cosas, las voy a decir rápido, el lunes es la segunda reunión del mandato, el lunes, el lunes. Como eso va bien, porque hasta el presidente Yamatei da su vida para que eso ocurra, el martes ocurre lo del allanamiento, es que es curioso, o sea, cuando lo pones en fecha es curioso. Y el jueves, dos días después, la Corte de Constitucionalidad le endilga a la Corte Suprema la responsabilidad de definirse, creo que eso es lo que hace. La Corte de Constitucionalidad le dice, ahí van dos amparos, defínanse, den la cara que ustedes llevan callados tres meses, den la cara y resuelvan. Y creo que en ese proceso estamos, en la obligación que le hace la Corte de Constitucionalidad a la Corte Suprema de que dé la cara para ya de una vez esta semana revelar quiénes realmente siguen montados en ese barco que se va a pique. Bueno, a mí definitivamente la Corte de Constitucionalidad sí me ha parecido que ha jugado a la ambigüedad. Sí considero que es la máxima corte y que su facultad y su obligación es preservar el orden constitucional. Y no lo ha hecho. Ha jugado nuevamente a ser leguleya, a atender esto sí y lo siguiente no. Cuando una Corte de Constitucionalidad, ante la menor amenaza del orden constitucional, debiera actuar. Los amparos los ha tenido en sus escritorios, pero no ha querido dar el paso político que está llamada a dar. Es ambigua y le tira prácticamente el balón a la Corte Suprema de Justicia. En la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin es la magistrada, presidente, en funciones de la Cámara de Amparos y Antejuicios. Es una persona que se vio afectada directamente por toda esa cruzada anticorrupción, que usted lo dijo muy bien en uno de los programas donde participó. Esta elección se trata de un referéndum. ¿Los guatemaltecos validamos aquella cruzada anticorrupción o simplemente no la validamos? La respuesta es que 2.4 millones fuimos a decir que sí, que necesitamos un país que finalmente sea independiente de esa corrupción. La Corte de Constitucionalidad no ha dado el paso que está llamada a dar. Y si son los encargados de preservar el orden constitucional, pues simplemente han sido indiferentes a la voluntad que los guatemaltecos emitieron en las urnas. ¿Y qué más orden constitucional que es? Y era la pregunta que hacía Juan Luis, porque vos planteabas por qué en el caso de la doctora Porras obligan al sistema a que entre a formar parte de esa eterna final, pero también hicieron lo mismo con Semilla, porque otorgaron el provisional antes de pasárselo a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, le pusieron una acotación. Dijeron hasta que termine el proceso electoral. No le dieron fecha, pero en el acuerdo dice que es 31 de octubre. Entonces, ahí es donde entra ese juego del que decía Pedro, donde sí resolvieron, pero no resolvieron. Y la dejaron picando en el área y le tiran la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia sí resolvió en definitiva el amparo, pero ratifica estrictamente lo que la CC ya había planteado. En este caso, se lava las manos la CC basándose en argumentos legales. Traslada el expediente a la Corte Suprema de Justicia y ahora ellos son los que tienen que resolver en primera instancia, o sea, a nivel profesional, si lo otorgan o no. No como la vez pasada, que lo guarden en alguna gaveta, porque el provisional ya resolvía en una buena parte la segunda elección o segunda vuelta. Cuando lo ves así, sí están jugando, tirándole la responsabilidad a la Corte Suprema, recordando esto. Ya no va a haber elección. Hay un listado de 24 candidatos. Hay dos que ya no participan. Uno es Córdoba, que está de PDH. El doctor Álvaro Cordón, que está de suplente del TSE. Ellos dos forman parte de los 26 candidatos para Corte Suprema que se debió haber elegido o electo hace… Tres años. Tres años, ya cuatro casi. Pero, ¿quién de esos que está en la lista, que solo Duarte, solo Duarte está para repetir, de todos los que están actualmente, de los 13, solo Duarte está para repetir, ¿quién de ellos quisiera poder quedarse por escasamente lo que sería un año? Porque en enero se tendría que convocar a las comisiones de postulación nueva, que, ojo, están tratando de cancelar las comisiones de postulación con una modificación en la legislatura actual. No lo van a lograr. Todo eso está en un juego, pero todo está en el juego que decía Juan Luis y la pregunta de este segmento. Están jugando con la institucionalidad, no solo con cómo van a resolver estos amparos, pero las normas que quieren cambiar, la ley que quieran cambiar, y si eligen o no corten en este momento, ¿quién de los que están en el listado se anima a entrar por 14 meses? Miren, en el siguiente segmento vamos a conversar sobre qué es lo que está tratando de hacer Bernardo Arevalo con esa convocatoria amplia que ha lanzado desde el viernes último y ese mensaje del 15 de septiembre, que a mí me pareció realmente el mejor discurso presidencial que he escuchado en los últimos 20 o 25 años, debo decir. Pero más allá de eso, es que a mí me parece que en este momento es bien importante pensar en qué escenario se cierne sobre un gobierno como el de Bernardo Arevalo con esta Corte de Constitucionalidad que, siendo ustedes generosos con ella, la llaman ambigua. Yo en realidad la veo alineada con el sistema Procorrupción para la Impunidad, con una Corte Suprema de Justicia que, aunque dice Quique, va a ser renovada el año entrante, lo cierto es que todavía van a pasar largos meses ellos en sus magistraturas con Bernardo Arevalo en la presidencia y con una mayoría legislativa que, de primas a primeras, rapidito, decidió desconocer a Semilla como partido político a instancias del Ministerio Público, del señor Curruciche. Y encima, el señor Curruciche y la señora Consuelo Porras y el señor Méndez Ruiz van a seguir al frente del Ministerio Público. Realmente vamos hacia un gobierno que va a estar acosado, atenazado, con una institucionalidad cooptada a favor de la corrupción y ese gobierno con un discurso anticorrupción. ¿Ustedes apuestan a que sobrevive ese gobierno o que le llaman al desafuero del presidente en el primer semestre? No, no. Yo creo que estamos cometiendo un error. Es extrapolar. Vamos a ver, si algo está ocurriendo en el país es que en un mes cambian las cosas tanto que no tienen nada que ver con la del mes siguiente. Nada que ver. Este país en abril era una cosa. En septiembre es otra absolutamente distinta. Y podemos ver marzo, mayo, junio, julio. No, yo creo que en enero, Juan Luis, no se dan las mismas condiciones que ahora. Y no se dan por muchas razones. La primera, porque entran diputados nuevos. ¿Qué diputado va a arriesgar su curur el primer día por asociarse con un núcleo de mafiosos que hay que decirlo, sigue? Pero bueno, así lo ha elegido la ciudadanía. El señor Alar Rodríguez. Pedro, perdona que te interrumpa ahí, pero solo déjame que te interrumpa para contarte cosas que he estado reporteando en los últimos días. Es que ya están en discusión. La gente del cabal, que es el partido de Edmond Mulet, está dividido en dos y una de las dos mitades está ya buscando reunirse con un grupo de diputados que no son precisamente del mejor prestigio para tratar de ganar la presidencia del Congreso sin tomar en cuenta a los oficialistas de Semilla. A mí me parece que vamos a tener realmente una legislatura muy adversa hacia el próximo gobierno. La legislatura va a ser adversa porque el próximo gobierno solo tiene 23 diputados. Entonces, no esperes que le den la presidencia y las comisiones. Eso está claro. Pero no va a ser opuesta, que es mi pregunta, opuesta como una legislatura que desde el primer día ni siquiera le juramenta al presidente. Fíjate lo que puede llegar. No digo siquiera que dé permiso, por ejemplo, para que un diputado pueda ser ministro. A eso no. La fiscal general, si sigue, la de hoy no va a ser la del 15 de enero. Tenlo por seguro. Nada que ver. Entonces, yo creo que analizar con las lentes de hoy lo de enero... O sea, en enero hay otro escenario. Pero vayamos a eso que decía Pedro, porque, a ver, entran 90 nuevos diputados, pero son 90 nuevos diputados que representan lo mismo, porque fueron electos por las mismas estructuras, fueron electas con los mismos compromisos y fueron electos con los mismos financiamientos. Entonces, cuando lo ves así, cambian los nombres, pero los compromisos y los acuerdos que ya tienen previo a tomar posesión ya existen. Esto no va a cambiar nada. Ahora, lo que dice Pedro es, y aquí entra un tema un poco más polémico, se dice, es que mira, el llamado que hizo Bernardo Arevalo, uno, yo coincido con Juan Luis, con el discurso del 15, muy bueno, muy poderoso, pero yo digo tres cosas que ha hecho Bernardo Arevalo las últimas dos semanas. Uno, ese viernes anterior a esa segunda reunión de transición, él se para y da un discurso donde dice, miren, aquí hay un golpe de Estado. O sea, lo dice claramente, no lo dicen los rumores, no lo dicen otras personas, lo dice el presidente electo después de haber sido certificado y adjudicado el cargo. Después de eso, el lunes, en esa reunión de transición, con el presidente Yamatea de la Parra, se para ahí, le agradece al presidente la deferencia de lo que está haciendo, le agradece toda la información que le dio, que dicho sea de paso estaba en las páginas de todos los ministerios, pero pues se la dio. Pues sí, no le dieron nada nuevo, pero... Hombre, le regaló una USB, tampoco se hace así. Le regalaron los tapacios estos, pero bueno. Y lo que intentaron fue que diera los nombres de ministros y no dieron ninguno. Pero le dice ahí, frente al magro, y mira, tiene un golpe de Estado y lo está dirigiendo el sistema judicial, el sistema de justicia, porque lo hizo más amplio, no lo señaló solo. Y el tercero es la convocatoria que hace a que le acompañen mañana a la presentación del amparo. Porque es importante esta cadena de hechos también que Pedro le decía un poco. A ver, sí me interesa. Y es que hay un mensaje que se viene acumulando, que se viene acumulando como diciendo, mira, primero, fui a la transición, aparentemente todo muy bien. Voy a ir a la segunda, pero miren, aquí ya hay una acción política, no legal, detrás de todo este proceso. Tercera es, miren, esto ya se le desbordó incluso al presidente que aparecía Roxana Valdetti cuando dijo que juraba sobre la vida de su madre que ya estaba muerta. O sea, que el presidente ya maté y diga que da su vida para que tome posesión el presidente electo. Bueno, venía de una reunión con los Estados Unidos. Claro, el presidente de Arevalo. No. Ahí ya maté y te dos, porque Arevalo estuvo el jueves. Pero creo que con agenda distinta. Viene subiendo el tono, viene subiendo el tono y hay un presidente de Arevalo y eso lo culmina ahora con lo que viene este lunes. A presentar una par a la Corte Suprema de Justicia pero está convocando a su mayor fuerza. La mayor fuerza y la mayor fortaleza que tiene Bernardo Arevalo es los movimientos sociales, los movimientos universitarios, los movimientos indígenas, los movimientos de profesionales que le han acompañado en diferentes etapas. Pero de acuerdo con los cuatro actos de Bernardo Arevalo desde que resulta electo el 20 de agosto. Bueno, en realidad a mí lo que me parece... ¿De qué lado quedaron los sindicatos públicos? Ah, los sindicatos públicos es también la burocracia que él te ve. Es que es una burocracia. Ellos forman parte de esa élite. Pero estaban distraídos con la marcha del 15. Desde mi punto de vista es un error creer que cuando hablamos de élites, de oligarquías o de... nos estamos refiriendo estrictamente a un poder económico. No. Cuando yo hablo de élites estoy incluyendo, por ejemplo, a la élite de los sindicatos públicos, a las élites de burócratas que están ahí en el Estado, a las élites sociales, religiosas, incluso de medios de comunicación. Nos estamos refiriendo a las élites que han cogobernado hasta esta fecha y eso es lo que está enfrentando Bernardo Arevalo que representa ya una fractura sobre todo ese régimen. Muy bien. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para ver qué escenarios posibles se visualizan de aquí a final de año. cuáles a partir del próximo año y también pues si esta convocatoria... Hay dos preguntas sobre la mesa. Uno, si la convocatoria de mañana puede ser contraproducente incluso y dos, si haberse retirado de la mesa de negociación deja un espacio vacío políticamente hablando al contrario y es más un error que un beneficio. ¡Gracias! ¡Gracias!